Es oaxaqueño el caníbal de Atizapán, regalaba carne enchilada a sus vecinos y les decía que era de jabalí. El oaxaqueño Andrés Filemón visitaba una vez por año su comunidad, ubicada en Simatlán, a donde llevaba carne en hieleras y cuando la repartía decía que era de origen de cerdo. La serie documental Caníbal, indignación total, llega a su tercer episodio relatando el desenlace que tenía parte de los cuerpos de las víctimas de Andrés Filomeno Mendoza Celis. En el capítulo titulado El caníbal, Jonathan González, capitán de bomberos de Atizapán, relata los hallazgos en la casa de la colonia Lomas de San Miguel en Atizapán, que sirvió al feminicida para ejecutar los asesinatos y esconder los restos de sus víctimas. Aunque no todos los restos de las mujeres asesinadas por ese sujeto se quedaban en el lugar donde fueron privadas de la vida, pues Mendoza Celis se valía de sus conocimientos como carnicero, oficio al que se dedicó gran parte de su vida para llevar a cabo sus actos sociópatas y psicópatas. Un plato con un corte de carne y una tortilla dejaron ver que Andrés Filemón consumía carne de las mujeres a quienes les quitaba la vida. Así lo relató el capitán de bomberos al acudir a la escena del crimen y constatar que en el lugar se encontraban reservados cortes perfectos de carne, además de herramientas de cocina, libros de anatomía, películas de asesinatos, cuchillos con manchas hemáticas, carne cocida, pedazos de piel colgados en un tendedero y sangre. En una libreta azul escribía día, mes y año de cada feminicidio que realizaba, anotaba direcciones y el peso de cada una de las partes de los cuerpos de sus víctimas. Las calculaban que en esa libreta había entre 30 y 40 mujeres, un sótano que se convirtió en carnicería. Por cierto, al llegar a una parte de la casa se descubrió que el caníbal de Atizapán tenía un sótano, el cual se llegaba a través de una escalera de madera sobrepuesta. Una mesa llena de sangre, cuchillos de diversas dimensiones, un mandil, un bozal estilo Hannibal Lecter, con cámara de grabación, entre otros utensilios, se encontraron hallados en el lugar impregnado por un aroma penetrante, como lo describen las autoridades. También, pues bueno, en el lugar fueron halladas libretas con datos estructurados sobre el peso de cada una de las partes del cuerpo de sus víctimas, método llevado a cabo en el oficio de la carnicería para saber cuál sería el precio que van a dar en el mercado. Había en específico, indicaron una hoja donde él ponía los pechos, pesaron dos kilos. La pierna pesó cuatro kilos. Eran muchísimas hojas que él escribía, como unas veinte hojas llenas por ambos lados, relató Jonathan González. Parte de lo que usted puede ver en este programa, el caníbal de Atizapán, un caso que causó muchísimo revuelo y que ha indignado, y también hasta cierto punto en el tema del documental, interesado sobre este personaje que lamentablemente, pues le quitó la vida a muchas personas.